Las grabaciones que realizaron los agentes de la Guardia Civil no daban cumplimiento al autodecretado por el juez Baltasar Garzón, en el que disponía que las personas detenidas tenían que ser grabadas en todo momento. Aún así, nosotras entendemos que sí nos ofrece una información muy importante y una información objetiva que no se puede obviar, que es que hay un montón de salidas y entradas de las celdas que no tienen ningún tipo de justificación o no están recogidas en el procedimiento como diligencias realizadas por las personas detenidas. Nosotras lo que realizamos fue, bueno, analizamos cuáles eran las diligencias que se realizaron cuando, mientras las personas detenidas se encontraban en dependencias policiales, cuáles son las diligencias que constan en el atestado, es decir, que son la notificación del auto de incomunicación, la notificación de la prórroga del auto de incomunicación, la notificación de que a las personas detenidas de que estaban siendo grabadas y que había cámaras en las dependencias policiales, los reconocimientos forenses que, teóricamente, tenían que realizarse cada ocho horas, y las declaraciones policiales. Esas cinco diligencias constan en el procedimiento a qué hora y qué día se realizan. Entonces, viendo a qué hora y qué día se realizaron esas diligencias, después analizamos, tras el visionado del vídeo, cuántas salidas y entradas se producían y cuáles coincidían y cuáles no con esas diligencias que constaban en el atestado. Y constatamos un hecho claro y objetivo, y es que hay un montón de salidas y entradas de todas las personas detenidas que no constan en el atestado, que no están documentadas en el atestado y que no son, por tanto, para realizar este tipo de diligencias. ¿Había algún abogado con usted? No. ¿El médico forense estaba allí? No. ¿Esas salidas y entradas eran frecuentes? Sí, bastante. Constatar, además, que estas salidas y entradas se dan con mayor asiduidad o incluso en algunos casos son por periodos más largos en las horas anteriores a las declaraciones policiales. Es decir, nosotros podemos observar cómo una persona detenida presta una declaración policial con letrado de oficio y demás a la una de la mañana y vemos cómo las doce horas anteriores a prestar esa declaración policial tiene, por ejemplo, tres entradas o tres entradas y salidas del calabozo por periodos de 15, 20 minutos, media hora o incluso salidas de una hora que, como decíamos, no coinciden con ninguna de las diligencias que constan en el atestado. Entonces, en la vista oral se interrogó a los guardias civiles responsables de este operativo acerca de los motivos de estas salidas y entradas, ¿no? ¿Por qué se sacaba a los detenidos por estos periodos tan largos y sin que constara en el atestado? Y no se ofreció ninguna respuesta a esto. Lo único que se limitaron a decir es que únicamente fueron sacados para realizar esas diligencias. El señor Cotano sale varias veces de la celda y está a periodos de 45, 50 minutos. No coinciden esos periodos con ninguna diligencia reseñada ni de las que usted me haya dicho. ¿Me puede usted explicar si no estaba reseñándole las bellas, las cosas que me ha dicho? Si no había reconocimiento forense, si no estaba declarando, si no estaba comiendo, si no había salido al servicio porque se le había salido por ese pasillo, ¿a dónde iba y dónde podía estar 45 minutos el señor Cotano? En concreto, en relación con el señor Cotano, pues están documentadas 16 diligencias, incluida la del ADN que también aparece el día 26 de julio a las 5 de la madrugada. Y constan 26 salidas de la celda. ¿Me puede usted decir si las diligencias son únicas y exclusivamente las que me dice? Me ha dicho que incluida el ADN, le ha dicho que también consta, y además cuando incluso esas otras 10 diligencias más que se hicieron, ¿para qué eran? A Bais Cajareño, ¿a cuántos sulos le llevaron? A Bais Cajareño, ninguno. ¿A cuántos registros le llevaron? Ninguno, se realiza el suyo antes de bajar a... Bien, entonces, con Bais Cajareño, además de la notificación de incomunicación, la prórroga de incomunicación, los reconocimientos forense, la recogida de buñes, la comunicación de cámaras, ¿qué más hicieron con él? Únicamente para esas diligencias. Únicamente. Por lo tanto, costan 14 salidas no justificadas, también se ve el petro de su celda. Si sus señorías miran los minutos que ayer señalaba esta parte, se van a encontrar que Mayalen Suazo tiene más de 20 salidas de la celda. Fiche, las diligencias que aparecen documentadas en la causa son únicas y exclusivamente 13. Y las diligencias aparecen, porque aparecen muy claramente cuáles son. Aparece que son la notificación del auto de incomunicación el día 22, la notificación de la prórroga de incomunicación el 23, el auto de las cámaras el 23, la declaración policial el 25, los reconocimientos forenses, aparecen todos ellos en los cortes forenses que están entregados, y que son exactamente 10. Es decir, son lo que les hemos indicado, más los reconocimientos 10 o 9, porque el último es el Audiencia Nacional. Son 13. A preguntas de esta parte, a los estructurales y secretarios, se insistieron en decir que solo salía para esas diligencias. Si eso es así, ¿a dónde va el resto? ¿A qué? El estar 120 horas en manos de ellos sin ver nada, o sea, estar a oscuras. En el momento que entraban al calabozo para cualquier cosa, yo tenía que estar contra la pared, manos arriba y de espaldas a ellos. En ese momento me ponían un antifaz, me sacaban, y yo el no ver nada durante ese periodo de incomunicación, pues es algo que recuerdo, o sea, que tengo un recuerdo así un poco amargo. A los detenidos les traían hasta la puerta encapuchado, con una capucha, luego se la quitaban, y también tengo que decir que en el calabozo había una cámara que filmaba, que tenía que ser una cosa confidencial, y me imagino que estaría filmando. Y en ese momento, cuando se le ponían un poco más derecho, que dice para ir más rápido, ¿usted podía ver lo que pasaba a su alrededor? No, no, porque justamente en ese momento en el que me ponían un poco más derecho, me ponían un antifaz. No veía nada porque me ponían un antifaz, pero yo no veo en ese momento nada porque llevo el antifaz. La utilización de antifaces, capuchas o vendas en los ojos de la persona detenida es un maltrato que busca la deprivación sensorial de esta persona detenida. Esto quiere decir que la persona no tenga absolutamente ninguna referencia externa, que no sepa qué gente le está rodeando y con qué actitud están. El relator contra la tortura de Naciones Unidas hizo una visita al Estado español y a Euskal Herria en el año 2003 publicando un informe contundente sobre la situación de la tortura precisamente en este ámbito de la detención incomunicada. Y venía a señalar un elemento que yo creo que es fundamental a la hora de razonar por qué se utiliza este tipo de capuchas o de antifaces con las personas detenidas. Y él venía a denunciar que era un método que impedía que la persona que ha sufrido algún tipo de maltrato de tortura pudiera reconocer al torturador o a la persona que le había generado ese tipo de tratamiento. Entonces es en cierta manera un sistema que cierra el ciclo de la impunidad en el tratamiento a la persona detenida y de esta manera genera que una persona que ha sido realmente torturada no pueda ejercer el derecho a una denuncia por esos tratos recibidos porque al final no puede identificar realmente a quién fue la persona autora de este delito de torturas. ¿Sabe usted si al señor Cotano le sacaban del lugar donde estaba con un antifaz? Podría ser. ¿Eso es habitual? No. ¿Y por qué se hace? ¿Por qué podría ser? Por motivos de seguridad porque aparte dentro de las dependencias al lado hay otras dependencias de la Guardia Civil y para que no reconocese a nadie.